Todo fue desprolijo, absolutamente todo desde un comienzo. Nunca pensé que iba a terminar así, porque la verdad que esto marca y muestra un nivel de improvisación, de falta de experiencia, un error garrafal en la estrategia parlamentaria. Pensá que al haberlo pasado a comisiones volver a cero, el proyecto queda como entró, con los 500 y pico de artículos, no vale ya ningún dictamen, hay que empezar de cero, o sea, esta ley cayó. Pero yo también creo que hay una cuota de sí mismo en todo esto, que esta vez le salió mal, porque realmente fueron ellos los que nos mandaron a comisión, no van a poder decir que nosotros los trabamos, pero en definitiva es lo que siempre dijo mi ley, por eso sacó ese DNU, por eso mandó esta ley, con el objetivo de poder decir que los diputados trabábamos las reformas que él quiere hacer para que el país salga adelante y no sé cuántas cosas más, pero en el medio empezó a acusar a los gobernadores, a los empresarios del aceite, del biodiesel y de la no sé cuánto, a los diputados de Coimero, a otros de Baligeros, primero amenazó confundir a las provincias, ayer dijo que los gobernadores lo habían extorsionado a él, que son todos traidores, que mi ley acuse directamente a los gobernadores, que hayan mandado a sus diputados a votar. Es otra, digamos, otra injuria más que muestra el desprecio que él tiene por el Parlamento, por los diputados, que también nos votaron, según que a él o no, también fuimos votados. Así como él tuvo ese 56% en un balotage, cuando quedaban solo dos opciones, todos también fuimos votados. Entonces tiene que haber un respeto, porque además así funciona la democracia, él tiene la suma del poder público, bueno, no es posible, salvo que denogue la Constitución, que es lo que le faltó poner esta ley. Bariña, ¿vos creés que esto va a volver a comisión efectivamente, que el gobierno la va a retirar? ¿Qué pálpito tenés? ¿No te animás a decir nada? Porque verdaderamente ha mostrado bastante imprevisibilidad el gobierno a la hora de manejarse. Es muy osado y es muy imprevisible, pero creo que al haberlo vuelto a comisión, este proyecto cayó, porque se empezaría de cero y no tiene sentido, las extraordinarias zonas hasta el 15 de febrero materialmente no le da el plazo, y creo que al volverlo a comisión, él tendría que haber hecho en todo caso un cuarto intermedio, que el objetivo era arreglar otros artículos hasta la semana que viene. Al volverlo a comisión queda en cero, yo creo que este proyecto se murió. No hay posibilidades, pensar que además había que aprobarlo en el diputado para que después pase al Senado, pero ya para esto estamos en marzo y estamos en ordinaria, no tendría ningún sentido. Pero nada quita que, así como dijo que, o por lo menos dejó trascender, ya no sé lo que leí y lo que dijo y lo que dice el que dijo, que iba a hacer un plebiscito para, que ni siquiera es vinculante si lo convoca él, o sea, ni siquiera obliga a nadie, es tremendo. Es un plebiscito, puede mañana dictar un DNU con el contenido de esta ley. La verdad, es imprevisible y muy extravagante todo, no sabemos cómo sigue, pero creo que este proyecto, tal como entró, tal como salió, se cayó. Así que tendrán que hacerlo, ojalá lo hagan, punto por punto, y por ahí podemos llegar a discutir proyecto por proyecto, como debe ser en las condiciones que corresponde, con la profundidad que hay que debatir esto que es enorme, por la cantidad, pero además por los temas que tocan.